¡Cómo odio que me cuelguen! Soy Vic Maxerson, deja tu mensaje después de la señal. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 Hay una cerradura. No hay llave en el contacto. Eso sería demasiado fácil. Por lo menos tengo el teléfono. ¡Maldita sea! Está sin batería. No hay llave en el teléfono. No hay llave en el teléfono. ¡Québec! Contesta a Dick McPherson. ¡Dios santo, contesta! Aquí McPherson. ¡Socorro, ayúdame. El asesino me ha secuestrado. ¿Eres tú, Paloma? Tranquila. Respira hondo. ¿Dónde estás? No tengo ni idea. Me ha encerrado en una casa vieja en el medio del bosque. Va a matarme. Dijo que también iba a por ti, McPherson. Y a por Hawker. Pero ¿y tú? ¿Estás bien? ¿Estás herida? ¡Oh, Dios mío! ¡Puedo oírle! ¡Está volviendo! ¿Qué hago? Paloma, descríbeme el lugar donde está retenida. La casa está en medio de un bosque. Hay muchos bosques en la costa este. ¿Podrías especificar un poco más? Hay un folleto quemado. De una tienda de Hulton. Hulton. Es la capital del condado de Aruston. ¿Algo más? Encontré un recibo. Es de una gasolinera de St. George. St. George. ¿Eso no está en Quebec? Está bien, Paloma. Eso puede servirnos. ¿Qué más? Intenta darme pistas. Cuanto más precisa seas, más rápido te encontraremos. Pensemos. ¿Hay un coche fuera? ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Paloma?